Muy buenas gente, aquí estamos en el cuarto capítulo de Alien Isolation Estábamos dentro de una taquilla porque estoy acojonado, perdido Nos está sonando ese pitido de detector movimiento, no sé qué es ese pitido que me está poniendo los nervios Mirad, escuchad Escucháis un pi y me está poniendo absolutamente los nervios Es que no sé lo que es Eso es lo que me jode Acabamos de conseguir la herramienta que servía para abrir puertas Y lo que vamos a hacer lo primero Creo, creo, estos son suposiciones mías Que hay que ir por aquí porque es la puerta grande Se abría de ahí y iremos por ahí Pero voy a pasar a la habitación de al lado que había un montón de puertas cerradas con herramientas Y voy a aprovechar para ver si hay algún suministro, no sé Lo estoy pasando Pero francamente mal con este juego Sobre todo en sitios cerrados como Por los escapes, las tuberías y todo eso Lo paso extremadamente mal Se escucha por todos sitios el puñetero de Alien ¿Ves? ¡Buah! Impresionante Ostras, la ambientación está muy conseguida Está muy conseguida Al máximo componente adhesivo Vale Pero no puedo hacer nada por ahora con el componente adhesivo, ¿no? A ver Podemos hacer uno de estos Eh, se usa Sí, se usa un componente adhesivo Con lo que... ¡Mierda! Viva yo, tío Ah, ya está esto Vale, creamos Vale, ahí Perfecto Cogemos el componente adhesivo Es para aprovechar mejor los recursos Muy bien Ostras, es verdaderamente Impresionante La ambientación que han conseguido De verdad Tenéis que poneros los cascos, eh O sea Poneros en mi papel Que estoy escuchando de todo, tío Es que no sé si viene de atrás Vale Esto ya lo escuchamos en el anterior Con lo que no voy a volver a escuchar Y vamos a quitar esta Vamos a pasar a la siguiente habitación Ah, cinemática Perfecto No te muevas Vale, vale ¡Vamos! Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor de nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino ¿No entiendes? Vale Vale ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con dos compañeros De mi nave Nos separó la explosión Me ayudas a encontrarlos ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Este Es tu día de suerte Muy bien Vale Es un alivio Encontrar a alguien De verdad O sea Estar con alguien es Es diferente Me siento alivio Vale ¿Quiénes son estos? Vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Está el Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Yana Vale No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Yana Vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte Vale ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado Van a lo suyo Se sienten más seguros Muy bien Pues nada Con este me siento Bastante más seguro O sea No sé El ir acompañado No sé Espero que lo diga una vez Sea verdad Ese pitido No me huele nada bien Pero Bueno Dejamos la estación de guardado Un poquito más para adelante Deja que me encargue del ascensor Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño Si vamos con alguien No va a aparecer O No sé ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón No sé si Este nos acompañará Hasta el final de la historia Supongo Desaparecerá Y después aparecerá Podría haber gente Te agradecería Que me contases Qué hostias está pasando Ahora mismo Mira guapa Cuando lleguemos a tu nave Nos relajamos Nos tomamos algo Y hablamos todo lo que te dé la gana Sí Cuando lleguemos a mi nave Vas a tener que decirme Qué está pasando Ahora mismo A ver Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando Uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No Es otra cosa Un monstruo Adiós Ya le está hablando Del alien Eso es que estamos Muy cerca Eso es que estamos Si el tío va andando Yo también voy andando Si el tío va andando Es porque no hay nada Mantén Tenemos que irnos Por aquí Agáchate Esto es una mierda Joder Deberíamos buscar la manera De largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida Al menos aquí estamos a salvo ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga, calla Me estás poniendo nervioso Vale O sea, la cosa es Problemas Tenemos que evitarlos Como sea Sígueme Bien O sea Que estamos contra Un alien Personas Vale Entiendo Todos son nuestros enemigos Amigos tuyos Ya me he topado antes Con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encanto Pues me sorprende No lo digo por decir Entiendes Si quieres ir y decirle Hola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas Por capricho Alguien debería hacer algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir La gente se está volviendo Contra sí misma El miedo vuelve loca A la gente Lo he no ¿Has estado Viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo Vamos a poder volver Muy bien pues Nada A ver qué hay por aquí Batería de una linterna Detonador Esto está siempre muy oscuro Deberías llevarte esa linterna De ahí Llévate todas las pilas que puedas Llévate todas las pilas Compuestos Quitamos la radio Lo primero Eh Vale 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 pues tenemos una especie de linterna Ahora mismo Vale Ya voy a guardar aquí Porque hemos hablado mucho Del alien Tenemos la linterna Tenemos muchas cosas que Que no me huelen nada bien Así que Por si acaso Vamos a guardar ahí Por aquí Por aquí Ahora que Yo vigilo el conducto Por aquí Tiene que haber otro Lo marqué Para que no se me olvidara Ay dios Pulsa uno Para encender Ajá Ahí vale Este lugar Me pone de los nervios Ostras Se gasta rápido las pilas Eh Me cago en la leche Vale Vale Si que está uno de los conductos Este 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 Es diferente a los demás Ahí Voy a guardar las pilas Porque Joder Las cosas No están Como para gastar Así como así Ostras Que está Oscuro Que cojones Esto Vale 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 Uff Venga Será mejor Que no nos quedemos Por aquí Venga Cuidado 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 Aquí sale Alin Fijo A que les mata Vamos No vaya a ser Que se cabre Como va ¿Estáis bien? Sígueme Uh Ese bug Voy a guardar aquí Porque es que sale Alin De fijo O sea Estoy seguro Vale Esta es la La parte Vale Vale No se puede ir Vale Ninguna palabra Y no necesitan la linterna Ah Están ahí Todos juntos Esta sea La Bueno Uno de los malos De De la nave Supongo Que ha pasado Aquí ha estado Alguien Que todo el mundo Esté alerta Tened las armas A mano Disparad a quien No conozcáis Vale Quedaos por aquí Mientras lo miro Todo Van armados Son demasiados Para cargarnoslos Cargarnoslos De un modo u otro Tenemos que pasar La puerta del fondo Hay que ir por el fondo Vale Probemos a distraerlos El generador Si lo apagamos Detran que ver Que ha pasado Bien Voy a ir por aquí Porque es el único sitio oscuro Por ahí no se puede ir Yo ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh Ha estado conmigo todo el tiempo Falta comida Munición y medicinas Si no hemos sido ninguno Entonces está claro Aquí ha venido alguien Esto no me gusta Se supone que aquí abajo Estamos a salvo Mierda ¿Qué pasa con el cierre Que he preparado yo? Ahora mismo vengo de aquí Está cerrado Tened cuidado Tened las armas a mano Alguien se lo va a tener Que decir al jefe ¿Jefe? Si eso es un niño dependiente Ah, sí ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso John Locke ¿Cuándo salgo? A ver, voy a esperar tres segundos Dos Uno Ya Mierda 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 Creo que he visto No parece que esté roto ¿Y tú cómo lo sabes? Hostias Casi me ven, chaval Has dicho Creo que he visto algo Vale Aquí hay algo He visto Ostras tío Que tenso estoy Vale Tenemos otro ordenador de estos Como siempre os digo En todos los capítulos Dejo para que leáis Ponéis en pause si queréis leer Vale Dejáis en pause Leéis esto Y dejáis en pause Y leéis esto Vale Así si cada uno le interesa Pues le Le dejamos ahí Gracias Bueno, él va andando Supongo que no habrá peligro Si va andando Vamos Restablecer la corriente Está desactivada Esos capullos Nos han encerrado Vale Vamos a tener que activar Las dos consolas A la vez Para abrirla Yo activo esta Encárgate tú De la del otro lado Vale Vale, al otro lado Vale Vamos al otro lado Me cago en Me cago en Me cago en Salva a Axel Vamos a toda leche chaval ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? R2 Hostia, chaval Vámonos Los demás están en camino Tenemos que irnos ¡Vamos! ¡Venga, cabrón! ¡Me cago en! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Joder! Creo que está muerto ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! ¡Aquí se trata de sobrevivir! ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? ¡Ay, Dios! ¡Oigo algo! ¡Ay, Dios! ¡Las babas! ¡Qué asco! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué demonios era esa cosa! ¿Qué hago yo aquí? ¿Puedo chalarme largo de aquí? ¡No puedo quedarme aquí! ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡No! ¡Rápido! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Joder! 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 ¡Eh! ¡Está ahí! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Rápido, coño! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¿Dónde está? ¡Rápido, ábrete, coño! ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡Ábrete! ¡Ábrete, rápido! ¡Rápido, ostia! ¡Tira a la torre! Esto, o sea... Esto es... O sea, es que es la idea que tenía yo del juego, tío. O sea, es... Es impresionante, tío. Buah, estoy... Voy a dejarlo aquí, ¿eh? Porque esto ya... Ya no puedo más, yo. O sea... En cuanto encuentre la primera... Esto de estación de guardado... Lo dejamos ahí. Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies... Los servicios de ayuda técnica... Y Gemini Exoplanet Solutions... Ahí está. El ciclo del cáncito de Sebastopol funciona con... Normalidad... Hoy. Vale. ¿Sí? Vale. Ya está guardado. Que quite la cinta de guardado y ya está. Vamos, quítate ya. Perfecto. Pues nada. Espero que os haya gustado esta parte. Si os ha gustado, por favor... Botad el vídeo, like favoritos... Compartidlo... Y ya no sé qué más decir. Uff... Estoy... Estoy... Matado, tío. Me ha... Buah. Me va a matar este juego, tío. Me va a matar. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Por favor, comentaros. Para seguir subiendo esta... Esta serie. Y nos vemos en una... En esa edad de... Ya no sé ni hablar, tío. Estoy... Estoy tocado, eh. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y adiós.